para dar cumplimiento al derecho de petición por medio del cual se nos solicita rectificar los términos en los cuales fue presentada el 27 de enero una nota en la sección emprendiendo sobre el centro educativo arco iris de la alegría localizado en Iquiavello ese día se dijo que allí eran atendidos niños en estado de abandono y vulnerabilidad cosa que no es cierta el trabajo humano y dedicado de su directora pues le mereció el premio city al microempresario colombiano de la categoría servicios este galardón es una iniciativa de city foundation que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la microempresa y las microfinanzas por eso los invitamos a mirar con otros ojos esta labor social que es orgullo de sus creadores y de los padres de familia quienes día a día confían en sus profesoras el tesoro de sus vidas sus hijos el amor por cada uno de los niños que hace parte de la institución educativa arco iris de alegría llevó a su directora marie galvis a ser la ganadora del premio city microempresario 2013 hoy le daremos una mirada tener una idea de negocio clara y desarrollar la con calidad humana ha sido el punto diferenciador de marie galvis muestre la alegría nace nacer de un sueño que yo siempre siempre supe que yo en algún momento de mi vida iba a tener un preescolar un lugar donde yo pudiera atender a los niños donde yo les pudiera enseñar muchas cosas no solamente cognitivas sino también que les sirvan en su diario vivir y los niños lo tienen claro aprendemos cosas y nos divertimos y jugamos y a la hora de hablar de valores ellos tienen la palabra más que traerlos pues como al jardín a que a que estén acá un rato y de pronto aprendan como lo básico para después pasar a la escuela es el cuidado que tienen las profesoras como con todos y cada uno de los detalles que tienen que ver para con los niños no solamente es enseñarles a las vocales o lo que en esencia les tienen que enseñar sino que es el amor en cada uno de los detalles que le dan a los niños cuando a mí me preguntaban qué quieres hacer con el premio yo decía hay organizar el salón de caminadores porque el salón de caminadores lo teníamos provisional esa es la palabra pero entonces ya con eso organizamos yo siempre que iba a un centro comercial y el cambiadero de pañales yo decía yo quiero uno de esos para mi institución porque es que mi niño merecen lo mejor y con este reconocimiento se generan nuevas metas busco en un futuro tener un centro donde se puede ayudar a los niños con dificultades que piensa de aprendizajes o motriz esta es una muestra de que hacer el trabajo con amor vale la pena a mañana sale el sol sale pinochet se canta un tambor con una cuchara y un tenedor eso un aplauso un aplauso